mire dónde dónde está jéssica aquí listo para la despedida del ingeniero william aquí preparando el chicharrón la despedida para el ingeniero william especialidad de la casa chicharrón de 15 escalas y comida mexicana pero la comida mexicana ya no la van a traer ahora lo que estoy haciendo la especialidad de la casa mire que verra que era el verdadero chicharrón ave maría y eso que me tocó cortarlo porque no cabía en el plato yo quería hacer ese grandote ahora sí en vivo bueno muy buenas noches esta serenata viene con mucho cariño con mucho amor de la distancia desde perú de parte la mexicana concepción y jessica que le quiere mostrar lo mucho que les quiere el afecto grande que le tiene que muy pronto va a estar reunido nuevamente con ustedes fuerte los aplausos aplausos ya cantamos mucha música mexicana y ahora queremos dedicar una canción bien paraguaya en guaraní acá nuestra querida paraguaya eso 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 ¡Eso! 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 ¡Nuestro vicepresidente! ¡Sergio Ribón! Adiós. Adiós. Eso. Venezuela, Paraguay. Ágale, ágale. Ágale, ágale. Ágale, ágale. Eso. Eso. Raquera. Colombia, Paraguay, Venezuela, México. Gracias. Eso, eso, ya. Eso, Sergio. Adiós. Perito Alba Por ahí Perito Alba Perito Alba Perito Alba ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Y que la familia se una siempre compadre de la Asociación de Colombia de Giretes en Paraguay! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muy amable! Una tarjetita ¡Claro que sí compadre! ¡Le dejamos bastante tarjetita! ¡Eso! ¡A ver, una botita acá! ¡Ah, sí, ya! ¡Colombia! ¡Paraguay! ¡México! Perú, Venezuela, Latinoamérica. Miren, miren, la comida mexicana. Espectacular. Ay, no han hecho ni la bendición. No, espere, por favor. ¿Qué pasó usted que es el pastor, el cardenio? Amén. Aquellos que no tienen nada que comer y a nosotros que nada nos falta. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Libre y al Espíritu. Como era en un principio, ahora siempre por los siglos de los siglos. Amén. Después de la mística a la mástica. La mástica. ¡Wil! ¡Me hagan comer a la hormiga! ¡A la hermana! ¡Que lo西am! ¡Margás, yo soy unательón! ¡Bravo, Papá! ¡Me hagan comer a la humga! ¡Ven a la humga! ¡In Stir ucha en la humga, laboral. Ay, mi morena de mi corazón Ay, mi morena de mi corazón